Hola, comparto mis reflexiones con los seguidores de Comunicarse respondiendo a la pregunta que me plantea. ¿Tienen que hablar las empresas? Mi respuesta es, claro que las empresas tienen que hablar. Bueno, digámoslo correctamente, tienen que comunicar, que implica también escuchar. Tienen que comunicar aquello que es materialmente relevante para los grupos de interés. No obstante, creo que el interés de todos esos grupos confluye hoy en dos puntos. Primero, ¿qué está haciendo la empresa para hacer frente a la crisis sanitaria, especialmente en el ámbito de las personas que se relacionan con ella? Y segundo, ¿qué decisiones está tomando para garantizar la sostenibilidad de la empresa en el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia? La comunicación se va a mover entre el alma, la reputación, muy vinculada, aunque no sólo, al comportamiento que exhiban las empresas para proteger a sus trabajadores, incluyendo sus puestos de trabajo. Y el cuerpo, es decir, las operaciones, especialmente las ventas. El discurso corporativo, holísticamente orientado a proteger el alma y el comerciar, construido para alimentar las necesidades del cuerpo, debe fluir armónicamente más que nunca. El responsable de comunicación tendrá que estar muy vigilante para que los posibles desequilibrios entre los grupos de interés no den al traste con el capital emocional atesorado durante esta crisis. Tendrá que comportarse como el guardián de un alma que, dada la naturaleza inmaterial y sensible, debe ser tratada con máxima delicadeza. El cuerpo también reclama atención. Las empresas necesitan reactivar sus operaciones cuanto antes. Ello implica recuperar el nivel de actividad previo a la COVID-19. En este sentido, la comunicación también tiene que estar ahí, muy presente. Es imprescindible la cooperación con los departamentos de marketing, comercial y ventas para reenganchar a los clientes. Es tiempo de generar leads y de escuchar mucho a los mercados. La comunicación ha estado en la primera línea en la lucha contra la crisis. Debe mantenerse en esa primera línea. Para ello tiene que demostrar que contribuye a la creación de valor, ya sea valor intangible o tan tangible como los ingresos que producen las ventas.